El gobernador Manuel Velasco Cuello reconoció la importancia del proyecto Can Luxury Towers, que contará con una inversión de 530 millones de pesos por parte de la División Farrera Inmobiliarium, pues además de mejorar la imagen urbana de la capital, se generarán más de 1.500 fuentes de empleo. Luego del corte del listón inaugural, Velasco agradeció la confianza que el Grupo Farrera ha depositado para realizar diversos proyectos en la capital. Por su parte, el empresario Rómulo Farrera manifestó su beneplácito por el apoyo total que han recibido por parte del Ejecutivo Estatal para realizar importantes inversiones en Chiapas, en este caso con la construcción de dos torres de departamentos de 23 pisos que además contarán con instalaciones de lujo como spas, áreas recreativas y deportivas, entre otros. Cabe mencionar que dichos inmuebles se ubicarán en el lado poniente de la ciudad y se estima que a finales del 2014 se culmine su edificación. 10 Noticias 2 10 Noticias 2 1